Sin respirar, cargándome si puedo, sin transpirar, cargándome si puedo, y tengo un canjo cargado de promesas, y hay un montón de conclusiones presas. Salgo a caminar por Rosario y ya no hay nadie, y ahora hay que aguantar hasta que falle, y ahora hay que aguantar hasta que falle. Sin transpirar, callándome si puedo Sin confesar, callándome si puedo No tengo nada en los bolsillos y estoy colgado en un vagón No puedo despertarme acá, no puedo acostumbrarme más Salgo a caminar y ya no hay nadie Y ahora hay que aguantar hasta que padezco no sé cuánto Agua hay que comer 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 a la noche mierda te metiste el sábado a la noche a la noche a la noche